Hola a todos, les habla el Dr. Aníbal Andrés García Van Arken, médico veterinario, especialista en medicina interna de pequeños animales, responsable de los procedimientos quirúrgicos que realizamos en Urgencias Veterinarias AA y conductor del equipo de trabajo. Gracias por ver el video. Hola a todos, el día de hoy quería mostrarles a la princesa Leia, ella es una French Puder, tuvo una lesión en su columna vertebral, fue atendida en la clínica veterinaria de animalitos, la cual nos la remitió para un trabajo más especializado. Fue trabajada por ocho días con corticoides antiinflamatorios para poder mejorar su condición. Ella tuvo pérdida de la propriocepción, pérdida de la función del tren posterior, de sus paticas de atrás, en pocas palabras tenía una paraplegia y no tenía control del fíntesis. La perrita en el tratamiento médico no tuvo una buena respuesta y los propietarios no tenían los recursos financieros para poder seguir con las atenciones que requería esta señorita. Por tanto, tomaron la decisión de hacer un sacrificio y junto con la veterinaria tomamos la decisión de que nos la dejaran en donación para poderle buscar un nuevo hogar y una persona que quisiera o que tuviera los recursos financieros para poder continuar con el tratamiento de la princesa Leila. Así fue, una persona la adoptó en pocas palabras y continuamos con el tratamiento. Se tomaron aquí radiografías, radiografías contrastadas, se hizo una mirografía en donde se evidenció la lesión en la columna en las vértebras torácicas de T13, vértebras lumbares L1 y L2. Estaba la lesión. Se tomó la determinación de hacer una cirugía con un pedicular, se colocaron seis tornillos y se hizo la minectomía de dos vértebras en vértebras torácicas 13 y L1, teniendo muy buenos resultados. Poco a poco la perrita fue empezando a recobrar su sensibilidad, volvió a recobrar otra vez su movilidad de su tren posterior, recuperó otra vez el control de los esfínteres y hoy en día, seis meses después de la cirugía, es una perrita que lleva una vida normal, una vida amena con su nuevo hogar, tiene dos perros de compañía, pues es una perrita feliz. Próximamente publicaremos otra resolución. Muchas gracias. Gracias. Gracias.